¿Qué son las jirafas? Un baño para discapacitados y en los dos baños se ha incorporado la extensión de la mesada para que la mamá o el papá pueda cambiarle los pañales a su niño. Creo que bueno, tanto el baño de discapacitados como la mesada son aportes para hacer que las instalaciones sean más inclusivas. Iremos seguramente desarrollando un módulo que sea totalmente igualitario en el género, pero bueno, eso ya se verá más adelante. ¿Cuándo van a comenzar con la obra de los vestuarios? Estamos comenzando. Hoy se está replanteando, los equipos de gente ya han llegado a la obra, así que se está alargando. Hoy se está alargando. ¿Cómo va a continuar la obra? Bueno, en esta, en Ciudadela, lo que nos queda pendiente es incorporar un cerco que proteja la cancha del arroyo por la seguridad de los niños que jueguen cuando la pelota se vaya al arroyo. Con el cerco perimetral evitamos eso. ¿Y el 23 de agosto sí están trabajando de forma simultánea? Sí, se ha logrado que las dos cooperativas avancen en forma simultánea. No igual, pero sí prácticamente simultánea. ¿Hay algún tiempo estimado sobre la finalización de obra? Seguramente son dos meses para terminar los dos módulos de sanitarios.